El alcalde Carlos Rodoscoitia confirmó que a partir de este jueves 9 de julio iniciará el testeo de motociclistas y mototaxistas en la ciudad de Montería a fin de identificar posibles casos de contagio entre esta población. El mandatario municipal explicó que se practicarán pruebas rápidas a la población de motociclistas que acudan al sitio instalado a un costado del hospital de campaña Miguel Japilora. Son pruebas no confirmatorias, por eso, en caso de dar positiva, se ordena aislamiento y se remite a la realización de una prueba PCR. Inicialmente se instaló este punto de muestreo en cercanías del hospital de campaña, pero se proyecta que sea itinerante y pueda trasladarse a otras zonas de la capital de Córdoba. Según la habilitación municipal, planea aplicar en este proceso de búsqueda activa aproximadamente 5.000 pruebas rápidas en diversos conglomerados.